a la tierra del Chapo o donde saludó la mamá del Chapo Guzmán el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo, vaya saludo mire usted, este fue el saludo vamos con el video, no sé si lo tengamos por allá me voy primero con Marcos Vizcarra a Sinaloa, es colaborador en diferentes medios nacionales y también acá en Proyecto Puente nos asiste cuando la información lo requiere en torno a los temas de Sinaloa Culiacán, mi estimado te saludo con mucho gusto, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto, buenos días gusto saludarte, mira vamos a reproducir de nuevo el saludo, si te parece y vamos contigo para que nos digas en qué contexto se dio cómo es que se dio, porque al presidente le ha llovido sobre mojado porque pues él también digo, no entiende primero que tiene que guardar la sana distancia pero veamos el saludo a la mamá del Chapo Guzmán nada más nada más saludos, no te vayas saludos ven, ven, que venga ya recibí tu carta sí, sí, sí ya recibí tu carta que le vaya muy bien vaya, a ver platícanos por favor cómo es que se dio e insisto, mire el mismo propio presidente rompiendo las reglas no, hubiera podido dar una simbología de abrazo es decir a ver, platícanos cómo es que se da y en medio de todo está el garabí en esa cita mire, cero medidas de sana distancia todo lo que están diciendo en la mañana en suscríos al presidente simple y sencillamente no las aplica adelante, Marcos sí, pues el señor te platico ese día fue un día el domingo fue una gira que se llevó a cabo en un lugar que se llama San José del Barranco ahí se encuentra en Bahiraguato hay que poner muy bien el contexto porque creo que también es importante para poder hacer un análisis ese día se había anunciado bueno, un día antes se había anunciado y se pidió que nada más fueran 12 reporteros de medios locales más otros 12 de medios nacionales entonces nos pusimos llegamos al lugar y ciertamente esta carretera que se está construyendo de Bahiraguato a Parral desde hace tres años prácticamente esta carretera está todavía inconclusa sorprendía desde el inicio que fuese a supervisar una carretera hacia ese lugar lo que sucedió fue que hay un momento en el que hay un entronque entre La Tuna y San José del Barranco después pasando el entronque nosotros no pasamos por La Tuna eso hay que ponerlo muy enfático no pasamos por La Tuna después de ese entronque subimos hacia el lugar donde fue el evento de San José del Barranco y se llevó a cabo fue puntual prácticamente el presidente se había anunciado a las 10 a las 1 y media de la tarde empezó a la 1.40 por el tema de la carretera todos comprendíamos bueno o el lugar mejor dicho el camino porque te digo nada está pavimentado llegó el presidente ya el evento dura aproximadamente 40 minutos 50 minutos este evento se hizo acompañar del gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel y posteriormente el presidente se va y respetando vaya la sana distancia impuesta por gobierno federal saluda se despide nos dio entrevistas y a los reporteros que estábamos detrás de una cerca se nos impide el paso para ir a nuestros vehículos el presidente todavía se queda hablando un poco con Jaime Montes que es el superdelegado de programas federales aquí en Sinaloa y diáloga con él diáloga con el gobernador después los tres se suben a una misma camioneta operada por el ejército y toma el camino después de 10 15 minutos los reporteros podemos tomar nuestros vehículos e irnos cuando pasamos de nuevo a cuenta por este entronque había además de personal de presidencia había también cerca de unas ocho patrullas entre policías estatales de Sinaloa y también policías militares nos percatamos de que fue una situación muy distinta al momento de que entramos al lugar no lo hicimos por demás después de eso aproximadamente a unos ocho kilómetros vemos al presidente que está comiendo en otro lugar solamente había funcionarios no nos dejaron bajarnos a los periodistas y nos tuvimos que seguir el camino y aproximadamente a las seis de la tarde hora de hora de Sinaloa se difunde este video alguien que tenía que estar con la comitiva del presidente o alguien que tenía que bajar al mismo tiempo que nosotros bajamos mandó ese video o filtró ese video que se ve lo que ya es muy conocido que el señor se baja de su camioneta ahí en ese lugar está el gobernador hay legisladores federales de parte de Sinaloa que también estaban en esa serie de camionetas en ese convoy de camionetas se baja el presidente va y saluda a la señora bien guiado también por el abogado José Luis González Mesa y ese señor es muy importante en esta parte de la historia porque ese señor es el abogado que se ha establecido que es un falso abogado de la familia Guzmán Loera y que se ha ostentado él mismo como ser uno de los abogados del Chapo Guzmán de Joaquín del Chapo Guzmán el señor se puede ver en mi vida fácilmente porque lleva una camisa manga larga color tinto y un sombrero y lentes oscuros y después de saludar a la señora el abogado acompaña al presidente para regresar a su camioneta nosotros pudimos tener contacto con el abogado apenas ayer por la mañana y él nos mencionaba que ciertamente lo que se buscaba era agradecerle al presidente y además hacerle la entrega a la carta la carta había sido entregada antes de ese encuentro lo mismo lo expresa el mismo presidente y lo que también mencionaba el abogado o lo que nos mencionaba el abogado que hoy se publica en el diario Reforma fue que ciertamente hubo muchos rumores sobre que había otras personas en esta en este encuentro e incluso en una comida que se hizo posterior la comida de acuerdo con el ayuntamiento de Bahiraguato fue organizada por ellos y el encuentro fue organizada por los abogados con la intención de decirle a la señora que iba a estar el presidente apenas a 15 o 20 minutos de su casa y ella podía salir a recibirlo o mandarle la carta de forma presencial el abogado se le cuestiona sobre si ahí habría estado el señor Aureliano Guzmán lo era hermano mayor de Joaquín Guzmán y que también es un campo buscado por el gobierno de Estados Unidos y menciona que no que de hecho él no lo ha visto que no lo había visto al menos no hasta ayer en la mañana que no lo había saludado reconocía perfectamente que se estaba haciendo una difusión masiva respecto a que podía haber estado ahí el señor Aureliano pero que eso era mentira luego se le cuestiona al abogado si estuvieron el resto los hijos de los de la señora los tuvieron nietos y él dice que no que no lograron llegar hasta la tuna y que solamente ahí estuvo la señora unas mujeres que son parientes de la señora y sus abogados sin duda al momento de bajar del momento de ver toda la serie de videos inmediatamente el aparato de comunicación del gobierno del estado de Sinaloa se puso tenso y mejor prefirió salir de Badiraguato inmediatamente Sinaloa en sí el gobernador no ha dado un posicionamiento pese a que él sí estuvo también en ese lugar también incluso se puede apreciar solo que de espalda en ese video es un señor de camisa rosa entonces no ha habido un posicionamiento del gobierno estatal solamente lo que hablaba el presidente ¿Quién se puso nervioso dices? ¿Y se fue? todo el aparato de comunicación del gobierno del estado y de la federación se puso nervioso Enzo prefirió salir de Badiraguato cabe destacar que al momento en que se difunde el video habíamos llegado a Badiraguato y se había hecho una parada técnica y se buscaba poder hacer el envío de información de forma inmediata pero el aparato de comunicación dijo ¿saben qué? mejor ya nos vamos a Culiacán preferimos irnos para allá y se acabó Entonces recapitulando ¿sí comió el presidente con la señora? No La señora no comió con el presidente precisamente cuando nosotros íbamos pasando podíamos ver incluso la fotografía que se publica que se conoce Pero estaba ella pero estaba la señora por cerca No Tampoco Prácticamente estábamos el entrón que nos despedieron la señora y el presidente eran cerca de unos 20 minutos de camino ¿Fue un encuentro incidental? Es decir ¿no planeado ese saludo? Bueno fue planeado por los abogados y la señora Es lo que menciona el abogado el señor José Luis González Se sabía que iba a ser el presidente se sabía que iba a estar cerca de la tuna y lo que se buscó fue hacerle la entrega de esta carta que ahora ya todos conocemos donde pide la repatriación de su hijo a una cárcel mexicana y fue y ese encuentro fue para agradecerle su atención al presidente Muy bien Conclusión entonces Marco de todo esto ¿Cómo viste todo este debate nacional que se generó? Creo que ha sido un debate muy tenso ha habido mucha información falsa ayer se difundía incluso el mismo expresidente Felipe Calderón difundió una fotografía donde se supone habría estado ese señor Carolina Guzmán creo que ha habido demasiada desinformación pienso que esta desinformación sí ha sido muy guiada pues con una intención política que se sale incluso de las manos del señor expresidente la señora Beatriz Gutiérrez Müller salió a decir que no era pero dices acá en Sinaloa que podemos poder cubrir ese tipo de temas sabemos también que no era no hay una situación de tensión en esa zona de los altos de la tierra como si la ha habido por ejemplo aquí en Culiacán en las últimas semanas había desde cierto punto un control pues y lo que pasó o con lo que ha pasado con todo este debate creo que ciertamente también se sale un poco de control y ha habido también esta vaya esta aclaración que no ha podido ser corregida por esos otros grupos políticos que están de alguna forma en contra del presidente ¿no? sí ha habido también muchos comentarios de la gente muchos muchos comentarios que como puede haber este saludo como el señor presidente se puede bajar como el señor presidente se puede expresar así de la señora grupos incluso colectivos de búsqueda personas desaparecidas que piden que el presidente tenga la misma sensibilidad con ellos y porque ellos a ellos nunca los ha recibido en fin creo que es un debate muy grande muy extenso muy amplio y en Sinaloa claro que no con excepción bien pues espero para aclarar porque tú eres una fuente confiable entonces sí es muy importante el saludo fue planeado por abogados de la familia del Chapo Guzmán y la mamá del Chapo Guzmán para agradecerle y entregarle la carta punto no hubo encuentro no estuvo Aureliano ni toda la bola de sandeses también que empezaron a circular en Twitter y lo que se está diciendo fue como cualquiera que se le pueda acercar al presidente para cerrarlo en una gira presidencial ¿sí? así es así tal cual así como lo estás contando esta es la crónica digo pues con todo respeto pero lo bueno bueno y lo malo malo y a nosotros tampoco nos gusta decir mentiras así como criticamos al presidente también reconocemos y no decimos algo que sea alterado y que no es lo único que criticable ahí es el saludo no guardando la sana distancia es decir la norma sanitaria la regla sanitaria eso se le puede cuestionar al presidente decir oye por favor ya deje de saludar señor presidente usted debe poner el ejemplo a nivel nacional si no quiere parar las giras entienda que contrasta pero todo lo demás andeses de que hubo un encuentro de que hubo una comida y que estuvo Aureliano no fue cierto para que le bajen terrayitas hay que ser muy enfático entonces ¿no? hay que ser demasiado enfáticos hay que ser de verdad hay que tener esta parte de reconocimiento no todo no todo es a veces como se ha contado y ciertamente lo que pasó ahora vaya tuvimos muchos reporteros de testigos que pudimos pasar nosotros pasamos 15 o 20 minutos después del presidente si hubo una plática posterior y duró unos 5 o 10 minutos quizás sucedió pero no más no es esa comida que se ve en la fotografía si fue una comida pero preparada por el ayuntamiento de Bairaguato muy bien pues ahí está la información algo más que no te haya preguntado Marcos ¿qué quieres agregar de este tema? eso creo que solamente eso hasta el momento y insistir creo que también debería haber o hay una necesidad de aquí de forma local de que existe un posicionamiento de parte del gobierno del estado partiendo de que en las últimas semanas se ha habido una atención importante sobre el tema de seguridad en el estado donde grupos internos del cartel de Sinaloa están luchando por mantener la plaza muy bien pues te agradezco mucho Marco y estamos en contacto igualmente hasta luego un saludo al auditorio Proyecto Puente buenos días te recuerdo suscribirse al canal de YouTube usted nos puede ver y escuchar desde las 6 y media de la mañana hora hermosillo o a cualquier hora reproducir los videos estamos en ProyectoPuente.com.mx el portal de mayor impacto en Sonora tiene iPhone el Apple Store tiene Android Google Google Play o bien suscríbase a la comunidad de Facebook ojo porque si también se trata se trata de un vamos a decirlo desgaste innecesario no hubo ese encuentro esa planeación esa parafernalia y es donde la pierden también los críticos sistemáticos del presidente quienes están generando odio también en las redes sociales ¿no?